Esoterismo y ocultismo en la Alemania nazi En este capítulo nos adentraremos en la relación que existió entre esoterismo y las prácticas ocultistas con el régimen de la Alemania nazi. Mucho se ha escrito en torno a este tema. Sin duda es un tema apasionante al fundir el mundo del misterio, las sociedades secretas y los ritos con uno de los sistemas políticos más autoritarios y terribles de nuestra historia reciente. Descubre en este capítulo qué de verdad hay en las sociedades ocultas nacionalsocialistas, así como por ejemplo el misterioso viaje y desconocido a Barcelona del líder nazi Himmler a la búsqueda del santo grial. La ideología nazi estaba impregnada de gran contenido esotérico, incluido dentro de las filosofías neopaganas. Las altas élites alemanas de los años 30 del pasado siglo XX sentían gran atracción por organizaciones de tipo ocultista. Las organizaciones más destacadas dentro de los círculos elitistas nazis eran por ejemplo la Sociedad Thule, que fue una organización esotérica fundada por la Alemania de Rudolf von Sebotendor. Se considera como la base espiritual del nazismo. Una figura activa dentro de esta organización fue Rudolf Hess, quien siempre destacó en temas ocultistas y esotéricos debido a su pasión por lo sobrenatural. Además encontramos a miembros visitantes dentro de la cúpula del partido nazi, como lo fueron Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Como hemos comentado al principio, a finales de los años 20 y principios de los 30 del pasado siglo, era habitual encontrar personalidades del mundo nacionalsocialista integradas plenamente en sociedades secretas. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todo tipo de grupos esotéricos, incluido la ya comentada Sociedad Thule. También cerró la Sociedad Teosófica de Alemania, un movimiento que pretendía unificar las religiones en búsqueda de la verdad. Inclusive persiguió a los grupos neopaganos Asatru, quien fue uno de tantos otros grupos prohibidos por el régimen nazi al no jurar lealtad al ideario del partido. Otra postura muy distinta fue con el budismo, ya que el dirigente nazi Hitler tenía admiración e interés por dicha religión, en concreto la corriente tibetana. Prueba de ello fueron las distintas expediciones o viajes que algunos líderes nazis realizaron al Tíbet independiente en los años 30. Sin embargo, hay algunos historiadores que no ven relación absoluta entre el budismo y nazismo, sino un intento por parte del Tercer Reich para no perjudicar las relaciones con Japón, el cual era un país con influencia budista. Se ha hablado bastante sobre la relación entre el nazismo y la religión. Todavía hoy sigue siendo un tema de profundo análisis y de posturas contrapuestas. Lejos de analizar el componente religioso en el ideario nazi, lo que queda claro es que el régimen alemán consideró a la religión como un elemento para rechazar al marxismo ateo. De hecho, Adolf Hitler, en su libro Mi lucha, vio en la religión un auténtico cebo para atraer al pueblo alemán y unificar el carácter nacional del país. Nada tenía que ver con los auténticos valores del cristianismo plasmados en el Evangelio, sino que la concepción religiosa del cristianismo para Hitler era una unificación entre la idea de pueblo con un código genético común y un comportamiento espiritual de las razas, cuyo objetivo era preservar la identidad y la cultura nacional de Alemania. Era una religión, por tanto, conforme a la raza. De hecho, se eliminó todo componente judío de la nueva religión nazi. No podemos considerar que había una visión unificada sobre ocultismo y esoterismo dentro del partido, ya que el propio Adolf Hitler condenó públicamente este tipo de creencias ocultistas de origen pagano en repetidas ocasiones, por considerarlas surrealistas y ajenas al movimiento nacionalsocialista. Incluso el propio dictador escribió en su libro burlándose de los defensores del neopaganismo y de las religiones ancestrales de Germania. Uno de los objetivos del nazismo era la construcción de la identidad nacional del pueblo alemán, que debían de ahondar en los orígenes de la raza aria y, por tanto, su pureza, que se consideraba unido a órdenes militares como los caballeros templarios o las tribus germanas ancestrales. Por tanto, era una manera de demostrar esta superioridad de los arios por encima de todas las demás razas. Dentro de la mística nacionalsocialista hay lugares casi sagrados, tales como la Atlántida, Tule, Hiperbórea, Sambala, Agarta y la estrella de Aldebarán, considerados cuna de la raza aria y del superhombre. Dos de las figuras centrales de la élite nazi dentro del ocultismo lo constituyen el investigador Otto Rahn y el líder de las SS, Heinrich Himmler. Ambos serán apasionados del mundo del esoterismo y tendremos ocasión de analizar a Otto Rahn en el siguiente episodio, dando en esta ocasión una oportunidad para analizar a Heinrich Himmler. Himmler, desde muy temprana edad, estuvo interesado en el misticismo y en el ocultismo. Vinculó este interés por su filosofía racista, buscando pruebas de la superioridad racial aria y de los países nórdicos desde la antigüedad. Promovió un culto de adoración a los antepasados, sobre todo entre los miembros de la SS, como una manera de mantener la raza pura y proporcionar la inmortalidad de la nación. Veía a las SS como una orden al estilo de los caballeros teutónicos en época medieval y se hizo cargo de la Iglesia de la Orden Teutónica en Viena en el año 1939, comenzando así un proceso en el cual pretendía reemplazar al cristianismo por un nuevo código moral que rechazaba el humanitarismo y desafiaba el concepto cristiano de matrimonio. Heinrich Himmler modificó una variedad de costumbres existentes para enfatizar el elitismo y el papel central del grupo de las SS dentro del nazismo. Por ejemplo, se dio una ceremonia de nombramientos de la SS que reemplazó al bautizo típicamente cristiano. Así también las ceremonias de matrimonio fueron alteradas y se instituyeron celebraciones para los solsticios de invierno y verano al estilo de las SS. El símbolo llamado en alemán Totenkopf, traducido al castellano como calavera, fue usado por las unidades militares alemanas durante cientos de años, pero en esta ocasión fue elegido para su uso en las SS. Himmler concedió una especial importancia a los anillos del honor de las SS. No podían ni ser vendidos y cuando sus propietarios fallecieran, estos tenían que ser devueltos al cuerpo. Himmler interpretó que los símbolos de la calavera simbolizaban la solidaridad a la causa y el compromiso hasta la muerte. Uno de los episodios más curiosos de la biografía de Heinrich Himmler lo constituye su visita a España. Himmler recibió en octubre de 1940 un viaje o tour por España. De esta manera se desplazó en tren a través de una Francia recién conquistada. Himmler visitó ciudades españolas como San Sebastián, Burgos, Madrid, Toledo y finalmente Barcelona. Entre los motivos de su visita, relacionados en parte con la reunión que Franco y Hitler celebraba en la ciudad francesa de Gendaya, incluía la ambición de Hitler de hallar el santo grial, es decir, el cáliz de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles, que se suponía que estaba en la montaña de Montserrat, en Barcelona. Himmler se hallaba obsesionado con esta mítica reliquia, que creía poseedora de poderes mágicos increíbles. La visita de Himmler a Barcelona fue bastante agitada, ya que, entre otras cosas, perdió su cartera, que probablemente contenía mapas de las extensas cuevas dentro de la montaña de Montserrat. El robo de la cartera, que no se pudo recuperar, es fruto probablemente de la especulación, culpándose en su momento en una operación de la agencia secreta MI5 británica o en un complot anarquista. Himmler también encontró dificultades en Montserrat, ya que los propios monjes se negaron a recibirle, un desplante calculado como protesta por la política anticatólica alemana. Himmler dejó España con un disgusto aún mayor. No encontró signo de su preciado talismán. La sociedad Thule Quizá el núcleo central del ocultismo en la sociedad alemana de los años 30 del pasado siglo, como ya hemos comentado, lo constituye la sociedad Thule, que fue un grupo ocultista racista nacido en la ciudad bávara de Múnich y creado por Rudolf von Sedotendorf. Esta asociación ocultista sentó las bases y el patrocinio del Partido Obrero Alemán, DAP. Más tarde, transformado por Adolf Hitler en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Una de las figuras relativamente no tan conocidas dentro del mundo del nazismo fue Anton Drexler. En el año 1919, el miembro de la sociedad Thule, Anton Drexler, que había establecido vínculos entre la sociedad y varias organizaciones extremistas de derechas de Múnich, fundó el Partido Alemán de los Trabajadores. En ese mismo año, en octubre, Adolf Hitler se unió a este partido. Uno de los requisitos de acceso era demostrar la pureza de sangre y, por tanto, que no corría genética judía. En definitiva, esta organización defendía la búsqueda de los orígenes de la raza aria. Para descubrir el origen de la palabra Thule, debemos adentrarnos en el mundo de los geógrafos de Grecia y de Roma Antigua, para descubrir que era un país situado en el más lejano norte. Teniendo en cuenta que todavía no se tenían claro los límites geográficos en la parte septentrional del planeta Tierra ni de ninguna otra, estos límites corresponderían con la actual Groenlandia, colindante con Canadá. Pero no está nada claro por parte de los historiadores, ya que otros localizan Thule con Islandia, las Islas Feroe o, probablemente, Noruega tras el último estudio en 2007. La sociedad fue bautizada en honor a la última Thule, en latín el norte más distante, mencionada por el poeta romano Virgilio en su poema épico Eeneida, que era la porción más al norte de Thule. La Ariosofía la designó como capital de la Hiperbórea, una mítica tierra septentrional. La Ariosofía era una sociedad esotérica y fue parte de un resurgimiento general del ocultismo en Alemania y Austria, que tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La Ariosofía estaba inspirada en el paganismo germano y con conceptos tradicionales del ocultismo, relacionados con el gnosticismo propio de la masonería, y estuvo también relacionada con el romanticismo alemán. Por tanto, queda clara esta conexión entre misticismo germano con la cultura histórica germana. Uno de los aspectos más curiosos y que actualmente nos suene hasta graciosos, era que los miembros de la sociedad Thule creían en la teoría intraterrestre. Es decir, afirmaban que dentro del planeta Tierra existían civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Dentro de sus objetivos, la sociedad Thule incluyó el deseo de demostrar que la raza Aria procedía de un continente perdido, quizá la Atlántida. Estas serán algunas de las tareas para las cuales fue fundada la sociedad Anenerbe, que veremos en el próximo episodio. Esta era una sociedad que, aunque oficialmente fue creada para dar valor a las tradiciones alemanas y germanas, acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas con una finalidad clara, destruir el cristianismo e instaurar una nueva religión en Alemania. La sociedad Thule congregó en su máximo apogeo a unos 200 seguidores en Múnich y unos 1.500 seguidores en total en toda la religión sureña de Baviera. Sus encuentros se celebraban a menudo en el por entonces lujoso hotel de Múnich, las cuatro estaciones. Sin embargo, a diferencia de otros grupos ocultistas, los seguidores de la sociedad Thule estaban poco interesados en sus teorías ocultistas y mucho en combatir, por un lado, al elemento genético enemigo de los nazis, como eran los judíos, a quien consideraban como raza inferior, y al elemento ideológico, como eran los grupos comunistas. Si bien es cierto que muchos miembros de la sociedad Thule o del inicial Partido Obrero Alemán fueron más adelante personajes prominentes de la Alemania nazi, no se ha podido confirmar que Adolf Hitler fue miembro de tal sociedad. No hay evidencia alguna de ello. Por el contrario, sí la hay de que nunca asistió a una reunión, como lo atestigua el diario de Johannes Hering, de las reuniones de la sociedad. Después de que Hitler llegase al poder en marzo de 1933, la sociedad Thule y el resto de organizaciones esotéricas fueron suprimidas. A pesar de esto, se ha argumentado que algunos miembros de Thule y sus ideas fueron incorporadas al ideario del Tercer Reich. Algunas de las enseñanzas de la sociedad Thule fueron recogidas en los libros de Alfred Rosenberg, quien era íntimo de Hitler e ideólogo principal del nazismo, siendo este personaje quien defendió el concepto de cristianismo positivo, que fue un movimiento dentro del Tercer Reich que mezcló la creencia de que la pureza racial del pueblo alemán debía mantenerse, mezclando la ideología nazi con elementos del cristianismo. Como en todo movimiento ocultista, hay una serie de teorías de la conspiración. De hecho, la sociedad Thule se ha convertido en el centro de las teorías de conspiración sobre la Alemania nazi. Tales teorías incluyen la creación de una nave espacial y de armas secretas. Debido a que el grupo ayudó a Hitler con sus habilidades de oratoria, algunos han sugerido incluso que la sociedad le concedió, de alguna forma, poderes mágicos que contribuyeron a su posterior éxito. También se afirma desde el ocultismo neonazi que la sociedad Thule contaba con una psíquica llamada María Orsic, que los convenció de que la raza aria no era originaria de la Tierra, sino que venía de la estrella Aldebarán en Tauro, a unos 65 años luz de distancia. No te pierdas el próximo episodio dedicado al esoterismo y ocultismo en la época de los nazis, donde veremos la historia del castillo Bevelsburg, considerado templo y cuna del ocultismo y esoterismo en el nazismo, lugar central para ceremonias neopaganas en el Tercer Reich. A su vez veremos la figura de Otto Rahn, quien fue el principal ideólogo en temas de misterio y medievalismo-ocultismo en la enigmática sociedad anemérgica. Gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal!